Buenas tardes, continuamos en Aragón en Abierto y esta tarde teníamos una receta muy dulce, la famosa tarta de la Abuela María, que era la madre de ángeles. Y vamos a recordar un poquito los pasos que habíamos hecho. Ahora mismo lo que estamos haciendo es remojar las galletas tostadas en la leche, pero antes vamos a decir de que está hecho esta especie de potinga, que está riquísimo. ¿Qué es lo que lleva? Pues lleva leche, lleva mantequilla, huevos y lleva chocolate. Todo bien batido y se incorpora a las galletitas. Eso es. Y esto se pueden hacer tantas capas como queramos, ¿no? Sí, sí. La altura que tú desees hacerla. Se monta. Así la estamos viendo. Perfecto. Esto es dedicarle tiempo, ¿sabes? Muchas veces a la repostería no nos atrevemos porque pensamos que es complicado, pero para nada. Esta receta es muy fácil de hacer, ¿no? Sí, es muy fácil y la verdad es que les gusta mucho a los chavales porque es la tarta que se la come todo el mundo. Me dice Ana Victoria que a los no tan chavales. ¿Qué pasa? ¿Quieres pegarle un bocadito tú, Ana Victoria? Se te está haciendo la boca, claro, como no has merendado todavía. Esto que estamos haciendo ahora mismo es añadirle un poquito de chocolate. Colate rallado. Y ahora le incorporo también coco rallado, ¿eh? Y después ya continuamos con la capa de galletas otra vez. Y así nos podemos estar pues tantas alturas como queramos. Podemos hacer una torre, si queremos. Tan alta como la que tenéis aquí, tan alta como la iglesia de Alfajarín. Sí, es bonita la torre de Alfajarín, ¿eh? Bueno, pues cuando terminemos de montar prácticamente cuántas capas, 3, 4 capas aproximadamente, nos toca la decoración. Y para decorar la tarta podemos emplear varios motivos. Podemos utilizar lo que estás viendo, piñones, podemos utilizar nata montada. En total, que el resultado aproximadamente debería quedarnos algo así como estás viendo. Ana Victoria, fíjate la natita montada aquí con los piñones. Esto también es echarle imaginación, ¿no? Yo, por ejemplo, le he echado piñones, pero puede ser nueces o lo que tengas en casa. Es una tarta que con cualquier cosa está muy rica. Bueno, por cierto, quiero enseñarte una cosita para que veas las capas como se han quedado. Fíjate que aquí por lo menos hemos hecho como 4 o 5 capas aproximadamente. Porque ya no es necesario, Adrián, meterla al horno ni simplemente... Con la manga pastelera, pues... No hay que meter esto al horno, ¿verdad, Ángeles? Por cierto, nada, ¿no? Sin llegar a tenerla un par de horas y a servirla. Bueno, esto creo que es una de las tartas más antiguas que puedes conocer, ¿verdad? Sí, muy antigua. ¿Esta, en cuántos cumpleaños las has hecho? En las de mis chicos siempre. Y a ti también, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, sigo hiciéndola porque les gusta esta tarta muchísimo y luego es muy económica. Ah, bueno, claro, eso también que nos interesa. Bueno, a mí lo que me interesa, sobre todo, más que ver la tarta es probarla, Ana Victoria. Yo te voy a dar muchísima envidia. Ángeles, coge un segundito el micrófono. A ver. Bueno, vamos a hacer una cosa. Es que estaría muy feo teniendo a tanta gente aquí que ellas no probaran la tarta, ¿verdad? Claro, claro. Así que que levante la mano quien quiera probarla. Venga, una voluntaria. Ahí, venga, vale, vale. A ver, nos vamos a acercar aquí para que nos den el veredicto. La tarta y la cucharita. Y ya nos dices qué tal ha quedado. A ver, Ángeles, momento de tensión. ¿Cómo ha quedado? Buenísima. Buenísima. Bueno, pues estupendo. Una tarta riquísima. Pues nada, la historia, yo creo. Sí, sí, claro que se la comen. Aquí ya antes nadie levantaba la mano, pero ahora todas me quieren hincar el diente. De bueno, muchísimas gracias y nada, yo lo que sí voy a hacer es guardarte un trocito porque sé que Ana Victoria te ha gustado mucho y seguro, seguro, claro, que para esta tarde te apetece terminar el programa como estamos haciéndolo, con un sabor dulce como este, con la tarta de la abuela de la tía María. Todas las tardes conseguís ponernos los dientes largos, no solo a mí, a todos los que estamos aquí en el equipo, es el comentario con el que nos tenemos que marchar todas las tardes. Disfrútenla ustedes si se atreven a hacerla en casa, que es muy fácil. Así nos tenemos que despedir. Ya saben que estamos esperando sus llamadas de teléfono o sus correos en nuestra dirección para que nos cuenten todo aquello que ocurre en su pueblo, en su ciudad y sus historias. Nosotros se las podemos transmitir a todos los aragoneses, mañana regresaremos en torno a las 6 y 10, estamos aquí, así que gracias como siempre por elegirnos y hasta mañana.